Ellos son el grupo de niños y niñas que han estado ensayando para este momento, esperamos su comprensión, no podemos hacer algo perfecto, pero si estamos haciendo algo de corazón y esperamos nada más el agrado de ustedes y que puedan disfrutarlo. Los dejo con la voz principal de la obra de la leyenda Isaí Quintanilla. Bien, para empezar quiero pedir un fuerte aplauso otra vez para estos excelentes actores y a todo el equipo de la producción, por favor. Cuenta la leyenda que en las tierras de una tribu muy lejana y muy antigua existían los indios que siempre, los indios que siempre se estaban apostando el amor de una hermosa princesa y hacían cualquier cosa por conquistar su amor. La princesa admiraba la unidad y la valentía de uno. En cambio, el otro la decepcionaba su arrogancia y su alpanería. Un día, los dos indios llevaron ofrendas de amor para que la princesa decidiera aceptar a uno de los dos. El indio malo le regaló una gallina de ofrenda. El indio bueno regaló flores. La princesa fue cautivada por la ofrenda del indio bueno. Enamoradamente lo aceptó y rechazó al indio malo. El indio malo, al ver este gesto, se enfureció. Enloqueció y juró que se transformaría en una temible y enorme serpiente que cortaría el cerro en dos y sepultaría a la princesa y a su tribu. El indio arrogante y altanero tomó su matata de polvos mágicos y subió por la pareda entre los santos. Derogando el cerro. Los santiagos contemplaban cómo su tribu iba a ser soterrada cuando el indio bueno le pidió a Luciano de la tribu un ritual. que le daría los poderes y las herramientas para matar a la enorme culebra. La tribu lanzó alrededor del indio venciéndolo y concediéndole poderes mágicos mientras que el anciano lo preparaba a él y a sus armas. Cuando el indio estaba preparado caminó hacia el poniente y llegó al punto donde podía ver a la enorme culebra. Para lograr mayor visión el indio formó un tapesco de siete piedras las colocó y subió en él. El indio consiguió la posición perfecta para el tiro de flecha perfecto. Preparó su arco apuntó y lanzó su flecha y lanzó su flecha cortando así la cabeza de la culebra la cual robó hasta caer a la poza que hoy conocemos como la poza de la bruja. La tribu al ver esto comenzaron a saltar de felicidad a festejar y el indio bueno se incorporó al festejo y aprovechó para pedirle al anciano de la tribu la mano de su hermosa hija para casarse con ella y muy felices por el compromiso siguió la celebración. Fueron felices hasta que la muerte se los llevó. Gracias.